También una de las actividades muy importantes que también inicia en este año con la Torcha, donde participarán todos los jóvenes de esta población. Queremos desde ya suplicar a todos los pobladores, no solo de este municipio, sino de los municipios anedaños, porque sabemos que hay mucha influencia a veces también de parte de mucha gente, que es cierto, la alegría es bastante grande y quizás eso nos motiva a tomar otras acciones que quizás no son necesarias. Pero nosotros salir a las calles, apoyar, aplaudir, eso es muy bueno. Pero queremos pedir que tengamos prudencia y no tirar bolsas de agua, menos bolsas de hielo cuando los jóvenes vayan pasando, porque podríamos causar un accidente bastante grave, lamentable, y sabemos que un accidente conlleva muchas situaciones tristes, entonces no estaríamos elevando. Nosotros sí enfatizamos en esto que la gente pueda colaborar en ese sentido. También pedir que los niños pequeños sean cuidados por los padres de Camila, tratar de tenerlos cerca de nosotros, porque ellos por la emoción quieren acercarse, ver, y de repente ellos puedan también sufrir algún accidente. También este día de la Torcha estamos invitando a toda la población que pueda participar con su vehículo, pero eso sí, recomendarles que se pueda manejar con prudencia y tratar de esperar que las personas puedan pasar. Y en esto queremos pedir un favor muy especial a todos los pilotos que manejan también los vehículos que salen de aquí, de nuestro municipio, que tengan un poquito de tolerancia ese día, en honor a nuestra patria, porque sabemos que ellos también tienen prisa en entrar y en salir, pero este día por eso estamos anunciándolo ya, para que todos estén enterados de que el 1 de septiembre pues será la Torcha, entonces pensar en ver ese día pues yo saldré un poquito más temprano para que puedan retornar y así disfrutar todos sin ninguna dificultad. También estas actividades pues ustedes saben bien, año con año pues se presenta un programa en la emisora, en la emisora, perdón, Radio Renacer, que va a dar inicio también ya en esta semana. Esperamos también que ustedes puedan escuchar, verdad, esta programación donde nosotros vamos a hacer mención ya más específicamente de todas las actividades que vamos a realizar. Entonces, día con día pues estaremos haciendo mención de estas actividades, ustedes pues tómense ya un tientecito, verdad, para que puedan estar con nosotros y que esta fiesta pues realmente se viva con mucha alegría, porque sin ustedes, sin la población, pues tampoco hay fiesta, verdad, a veces tenemos invitados y no llegan, pues ni que dicen, verdad, pero si todos van a estar ahí presentes, yo creo que este año pues nosotros haremos la diferencia, verdad. Hablamos mucho de una fiesta, pero la fiesta está en cada uno de nosotros, yo siempre invito a la población para que podamos realizar todas las actividades y seguir escuchando pues la programación que se llevará a cabo pues de 12 a 1 de la tarde, esta y la otra semana y durante la semana de la última de septiembre, o sea, los últimos días del 15, para que puedan ustedes también escuchar y así poder también recordar nuevamente las recomendaciones que se realizarán para que podamos culminar con todas estas actividades de independencia, como les mencionaba, 193 años de vida independiente, pueden ustedes también colocar eso frente a sus casas, verdad, algún rótulo, algún cartelito que puedan ustedes también colocar, entonces será todo para bien y para alegría de cada uno de los jóvenes, niños que estarán caminando en las calles, sabemos también que la caminata pues ya, el recorrido desde el año pasado pues se ha cambiado, el recorrido es del nivel preprimario pues es desde el arco colonial al estadio y del nivel medio y básico será en el Instituto Imer hacia el campo de fútbol Los Girasoles. Así que muchísimas gracias a toda la población, un saludo especial a todos los que nos están viendo, a nuestros familiares, a todos los que están aquí en estos lugares, a todos también, yo sé que esta programación pues no se queda solamente aquí, sino también fuera de estas tierras, a todos aquellos guatemaltecos que están fuera de nuestro país, en especial también a nuestros hermanos patsuneros, un saludo muy especial a cada uno de ellos y hay que seguir adelante, sabemos que están fuera de esta tierra de girasoles porque tienen una meta que cumplir. Dios bendiga a todos ustedes, pues me estaré lleno al comité si tiene algo más que decir.